...hoy, sí, es reivindicar el pliego de reclamos de siempre que tenemos todos los trabajadores estatales, los compañeros de vialidad, al igual que nosotros, no han cobrado el tercer rango, seguimos esperando terminar de cobrar marzo, estando a 29 de mayo, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea de hoy, visibilizar nuevamente, como venimos haciendo siempre, en distintas acciones, para, bueno, seguir reclamando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre todo, digamos, por la provincia, ¿no?, que se está terminando de colapsar ya definitivamente. No hay una reacción del arco político, los legisladores, por más que vemos que se discuten entre ellos, no hay ningún proyecto presentado para nada, el proyecto de la ley tributaria emergencia que presentamos sigue durmiendo en un cajón, no vemos que haya una voluntad del arco político de tocar a los sectores de la economía concentrada, y eso es lo que nos preocupa más, ¿no? Por eso, bueno, estas acciones y todas las que podamos hacer, hoy en conjunto con los compañeros de vialidad, como lo hemos muchas veces hecho ya, son las que vamos a seguir haciendo, ¿no? Siempre intentando estar en la calle y representando a los compañeros. Recién en Fiscalía, un grupo de jubilados presentó una denuncia penal contra Arcioni por el incumplimiento de deberes, en función también de esta situación, ¿no? El no pago de salario no se trata de 15 días, ya se trata de meses, bueno, es parte también de estos reclamos, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos participado el día que se hacía la juntada de denuncias allí en la 25 de Rivadavia, estuvimos ahí también, para nosotros todas las formas que se pueda, digamos, para llevar adelante el reclamo de los trabajadores está más que bien, nosotros acompañamos todas, entendemos que es el pueblo el que está manifestándose de distintas formas y creo que estamos en coincidencia que este gobernador no está a la altura de las circunstancias, entendemos que ya terminó su tiempo, es un momento histórico para la legislatura para poder decir que tenemos que cambiar este modelo, este gobernador también, porque así no da para más, ¿no? Nación le van a hacer un préstamo de 5.000 millones y seguimos la misma tesitura, está la provincia fundida y seguimos pediendo préstamos, o sea, en vez de utilizar los recursos legítimos de la provincia, seguimos nosotros denunciando que no pagan el impuesto rural inmobiliario los grandes terratenientes, hace años, muchísimos años, no pagan el cano pesquero, no paga aluar, no pagan un montón de cosas, las eólicas son un negocio que no va a pagar nunca impuestos, digamos, y esas son las cuestiones que decimos nosotros, hay recursos que son legítimos de la provincia y no se están usando, sino que se están deudando cada vez más y esa es la problemática, ¿no? Vemos que el gobierno no tiene un plan de emergencia, un plan de salida de esto y bueno, que den un paso al costado y dejen que venga gente que sí tenga un plan y que utilice los recursos de la provincia. Bueno, ¿van a mantenerse entonces visibilizando este reclamo acá durante toda la mañana? ¿Se va a extender la sentada? Sí, sí, vamos a permanecer aquí junto con los compañeros de Vialidad hasta que se defina terminarlo y bueno, por ahora la idea era hasta el mediodía, así que bueno, aquí estamos esperando a todos los que quieran sumarse. Gracias Martín.